Música Te escribo versos y poemas Lo más bonito para ti Porque la marca es una princesa Porque no sé si piensa lo mismo de mí Y aire fuego me quemó Si supiera que no me querían no lloraba más Si supiera que no me querían no sufriría más Si supiera que no me querían no molestaba más Si supiera que no me querían te dejaban pa' Lailo, bailo, 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 bailo Lailo, bailo, bailo, bailo Lailo, bailo, bailo, bailo Lailo, bailo, bailo, bailo Esa gitana que estaba bailando Era la que me estaba enamorando Cuando la miro ya se contonea Se suelta el pelo pa' que yo la vea Anda y dime, dime si me amas Anda y dime y anda la verdad Y aire fuego me quemó Si supiera que no me querían no lloraba más Si supiera que no me querían no sufriría más Si supiera que no me querían no molestaba más Si supiera que no me querían te dejaban pa' Lailo, bailo, bailo, bailo Lailo, bailo, bailo, bailo Lailo, bailo, bailo Lailo, bailo, bailo